Las crisis epilépticas generalmente son autolimitadas, lo que significa que terminan de forma espontánea. Sin embargo, un paciente con epilepsia puede pasar por diferentes situaciones que requieren de asistencia inmediata. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre cómo auxiliar a una persona con una crisis epiléptica y cuándo acudir a un servicio de urgencia. Presten mucha atención. En Doctor en Casa estamos ya junto a Catrin Moreno, ya enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros en Doctor en Casa, a Catrin. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan importante para nosotros. Catrin, cuando hablamos de epilepsia, muchas personas se imaginan, no sé, todos estos cuadros convulsivos que tienen algunas personas y donde hay un montón de manifestaciones que producen mucha angustia y mucho temor en quien las ve, ¿no? Y mucha impotencia además, porque claro, si son familiares y ya tienen relación con esto, ya han tenido instrucción por parte de usted, ya saben manejarlo. Pero una persona que está en un medio ambiente donde no se conoce cómo manejar esto, produce mucha angustia y mucha inquietud. Hoy día junto a ti queremos aclarar un poquito de cómo es el manejo que tenemos que hacer, cómo enfrentar una situación así y poder ayudar al paciente, ¿no? A la persona que está sufriendo esta crisis convulsiva. Sí. Primero, hacer una aclaración que, claro, el mayor temor que presentamos cuando escuchamos la palabra epilepsia es la crisis convulsiva. Pero hay otras. Que no hay otras. Entonces, cuando en el colegio, por ejemplo, yo digo que mi hijo tiene epilepsia, inmediatamente me imagino una crisis convulsiva y los profesores se aterran. Claro. Entonces, primero aclarar que no todas las crisis son convulsivas, que pueden haber otras manifestaciones, por ejemplo, las ausencias. Claro. Que es quedarse como pegado. O otras crisis focales en que yo me quedo pegado y empiezo a hacer cosas con las manos. O que, afortunadamente, son las más frecuentes. A veces no nos damos cuenta que es una crisis de epilepsia, pero que tiene una duración muy cortita. Claro. Minuto. Exactamente. Menos de un minuto. La ventaja es que si yo sé que al lado mío hay una persona que tiene epilepsia y tiene estas crisis, yo me puedo preparar para enfrentar este evento. Entonces, siempre nosotros decimos una ventaja saber que al lado mío hay alguien que tiene epilepsia. Correcto. No tenerle miedo a la enfermedad. Claro. Por otro lado, está la crisis convulsiva, que esta sí nos genera susto, sí nos impacta mucho a todos, tanto al personal, partiendo con el personal de salud. Ya, porque es un evento bien aterrante. También hay muchos mitos asociados a esta crisis. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar frente a esto? Primero, la persona pierde la conciencia, no le duele nada. ¿Ya? Hay rigidez de toda la musculatura. Exacto. Por lo tanto, y a la vez hay sacudidas. Sí. Por lo tanto, vemos una dificultad respiratoria que no es porque la lengua se va para atrás, se corta o se vaya a tragar. Ese es el primer mito que hay que sacar. No hay que hacerle nada a la boca. La lengua sí se puede morder, pero la dificultad respiratoria está dada porque hay rigidez de los músculos. Y si hay rigidez de los músculos, no puedo respirar. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Tratar de ponerle algo blando debajo de la cabeza para limitar los golpes que va a tener en el cráneo porque se va a sacudir. ¿Cómo? Me saco mi chaqueta, le pongo un bolso abajo de la cabeza. De acuerdo. Libero el espacio porque esto se va a sacudir. No saco nada yo con sujetarlo. ¿Ya? Espero que termine esta crisis. Esta crisis también tiene una duración limitada, que son menos de dos minutos. Ya. Pero ocurre el efecto que para mí que estoy nervioso es como cuando tiembla. Quiero que pare, que pare, que pare, que pare. Exactamente, que termine luego, claro. Termine pronto. Claro. Siento que esto dura mucho más y en realidad son dos minutos, por lo tanto tomo el tiempo. Ya. Ah, perfecto. Pero pido a alguien que mire el tiempo. Ya. La crisis para cuando la persona ya no está rígida y para las sacudidas, pero no despierta inmediatamente. De acuerdo. Pero ya no, el cerebro dejó de estar activo. Correcto. En ese momento tenemos que ponerlo de lado. Va a botar la saliva que se acumuló en la boca porque está todo esto rígido, por lo tanto aquí se acumula saliva. Hay personas que acumulan más o menos saliva y ese es otro mito, que nos sale espuma. A estas personas les sale espuma por la boca. En realidad es saliva que se acumuló y al haber movimiento se bate. Exactamente. Y queda con esa forma que tú dices, exactamente, sí. Aparece como espuma, pero solo es saliva. Entonces, una vez que el cuerpo se relaja, lo ponemos de lado, sale la saliva de la boca, vuelven a respirar solitos. No es necesario hacer nada. Puede salir con sangre, sí. La lengua se puede morder y se muerde con las muelas. Por eso hay gente que dice, no, yo me corté la lengua. ¿Ya? Claro, porque la mordedura con las muelas es un poquito más grande en el fondo que si me muerdo generalmente con los incisivos. Y así espero que recupere la conciencia, que este periodo sí es más largo, 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. O sea, 2 minutos más o menos la crisis y 15 a 20 minutos la recuperación. Que eso es súper importante señalarlo porque también produce angustia que la persona no recupere la conciencia después de la crisis. Pero tú dices, ya, ah, qué bueno, ya pasó, es como el temblor que decías tú, ¿no es cierto? Como que ya ojalá que no haya más réplica, haciendo más o menos la misma analogía. Pero si tú ve a la persona que no despierte, no despierte, no despierta, tú piensas que algo grave está pasando, ¿no? Entonces también hay que entender que hay un periodo, ¿no es cierto?, que tú señalabas, de recuperación de la conciencia, ¿sí? Claro, hay un periodo de recuperación de la conciencia que eso siempre tenemos que educarlo. Porque, claro, llegan acá las mamás y dicen, fui al servicio de urgencia, no me hicieron nada. Claro, porque llegaron a este estado en que la persona está recuperando, el niño está recuperando la conciencia. Exacto. Entonces, en la urgencia lo que hacen es esperar a que despiertan. Correcto. Distinto a que llegan con crisis. ¿Cuándo tenemos que ir a un servicio de urgencia frente a una crisis compulsiva? Que es lo menos frecuente que ocurre, pero que debemos tenerlo presente. Cuando yo no sé, por ejemplo, que la persona al lado mío, mi familiar, tiene epilepsia y tiene una crisis. Ajá, ya. Tengo que saber por qué ocurre la crisis. Todos tenemos la probabilidad de tener crisis epiléptica en algún momento de nuestra vida. Entonces, debemos saber por qué es. Si es una mujer embarazada, la crisis puede tener efectos sobre el feto, por lo tanto hay que monitorizar qué pasa con el bebé. Una crisis, rigidez y sacudidas que se prolonguen por más de cinco minutos. Por eso hay que tomar el tiempo con el reloj. El tiempo. Mi percepción es que esto es eterno. Por eso debo tomar la hora. De acuerdo, de acuerdo. Con el reloj, si esto va a cinco minutos, lo llevo a la urgencia más cercana. No es la clínica, no es el hospital. Es el consultorio, es el SAPU, lo que tenga más cercano. Más cercano, ya. O crisis focales, porque las crisis focales sí que son muy cortitas, menos de un minuto. A veces, no me doy cuenta. En el colegio a veces los profesores no se dan cuenta. Pero si varias crisis focales se prolongan por más de diez minutos, lo llevo a la urgencia. No es habitual. O sea, pequeñas crisis repetidas. O una crisis más de cinco minutos, ¿no es cierto?, de largo duración. Y repasemos, embarazadas, ¿no es cierto?, porque tenemos que evaluar el eventual, cómo está el feto. Y en caso de que sea, de que apareció espontáneamente primera el debut de una crisis epiléptica de un familiar de una persona. ¿No es cierto? Esos serían cuatro indicaciones precisas para ir a urgencias, ¿sí? Claro. O, sí, dijimos que se demoraban en despertar 15, 20 minutos. Pero si después de media hora viene recuperado la conciencia, también lo vamos a llevar a la urgencia. Son cinco criterios por los que vamos a ir a la urgencia en caso de una crisis. Que son poco habituales. Las crisis en general se manejan así. Correcto. Asisto a la persona, pero la crisis convulsiva es la única crisis en la que se van a demorar en despertar. Correcto. Exactamente. Con la menos frecuente de las crisis. No todas las personas con epilepsia tienen crisis convulsiva. Eso también hay que dejarlo súper claro para que la gente pierda el temor. Correcto. Tú, Caterin, tú hablabas, me quiero remontar un poquito a la primera parte. Tú hablabas de la boca, ¿no? O sea, el paciente no va a tener problemas de respiración porque está en una contracción, está acumulando la salida. Lo explicaste perfectísimo. Pero muchas personas dicen, oye, la lengua. Y se preocupan de que no se muerda la lengua. Entonces dicen, no, pongámosle un paño o un pañuelo o algo en la boca para que los dientes aprieten. Otra cosa que no sea la lengua. Eso se hace, está indicado, no se hace. No está indicado. ¿Por qué? El mito es que la dificultad respiratoria está dada porque la lengua se va para atrás. O la persona, al haber movimiento en la mandíbula, se va a cortar la lengua. Claro. Si yo pongo algo, lo que nos ha pasado es que las mamás, por ejemplo, ponen sus dedos en la boca. Y sabemos que la mandíbula es una articulación súper importante. Y el dedo... Es fuertísimo. Ya, yo me voy a dañar como ayudante. Yo me voy a dañar, no lo voy a poner ahí. Claro. Segundo, pañuelo. O una vez fuimos a una capacitación donde un equipo que prestaba primero auxilio decía, no, nosotros tenemos un dispositivo metálico para ponerle a las personas para que no se muerda la lengua. Puedo extraer una pieza dental y eso sí se puede ir a la vía aérea y obstaculizar la vía aérea a la persona. Claro. Más peligrosos. Más peligrosos pueden haber fracturas de la mandíbula en la persona que está teniendo la crisis. Y si pongo un pañuelo, puedo obstaculizar la vía aérea. Ya. Ya, la persona, al momento que la crisis se detiene, comienza a respirar solita. El centro respiratorio se activa solito. Yo solo lo que tengo que hacer es ponerlo de lado para que bote la saliva. Pero si yo le puse un pañuelo acá, estoy tapándole la mitad de lo que conforma la vía aérea. Recordemos que la vía aérea está compuesta por la nariz y también por la boca. Claro. Entonces, está comprobado que se hace más daño a la persona. Se le puede hacer más daño tratando de manipular la boca y evitando, por ejemplo, priorizar, limitar los golpes. Los golpes. Exactamente. Exactamente. Poner todo lo que sea, un cojín, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo lo que permita que no se golpee. O despejar el lugar. Porque el chabelo no se va a sacudir. Correcto. Y de verdad que, claro, uno está nervioso. Nosotros acá que hemos visto más crisis, también se nos aprieta la guata. Es normal. Exactamente. Exactamente. Mantener. Entonces, número uno ahí, antes del tiempo, mantener la calma. ¿No es cierto, Katherine? Estar tranquilos. Mantener la calma. Como respirar profundo y dar la mejor asistencia posible a esta persona. Siempre tratar, al principio, de ayudar a la persona. ¿Nos va a dar susto? Sí. Siempre nos va a dar susto. Tener también eso presente, eso también tranquiliza mucho, sobre todo, a los familiares. Es normal que me dé miedo. Sí. Pero yo voy a ayudarlo. Exactamente. Y eso ya baja harto también la atención. Y saber qué hacer, también nos baja harto la atención. Absolutamente. Muy interesante, Katherine. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Además, que me explicaste así muy bien todo lo que hacer y lo que no hacer. Y cómo poder auxiliar a un paciente que esté con esto y llevarlo a un centro de urgencia. Yo creo que en epilepsia hay muchos temas que conversar. Por eso queremos seguir hablando con la Liga Chilena contra la Epilepsia para poder ayudar, orientar, educar. Que eso es muy importante. Así que mil gracias Katherine y nada, esperamos tenerla de nuevo en el programa con más educación. Muchas gracias a ustedes porque de verdad que este tema hay que hablarlo, hay que abrirlo. ¿Para qué? Para que disminuya el temor y mejoremos la calidad de vida de las personas con epilepsia que es nuestro objetivo como institución. Muchísimas gracias y teníamos una buena jornada. Gracias. Igual para ustedes. Gracias. Las crisis epilépticas por sí mismas no son una epilepsia, sino que son un síntoma o trastorno motivado por múltiples causas que producen irritación y un funcionamiento anormal, transitorio de las neuronas. Por lo tanto, siempre es importante evaluar y estudiar cada caso de manera de establecer las pautas necesarias para cada persona. Para más consejos sobre salud y calidad de vida nos puede seguir en nuestras redes sociales Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias!